O si queréis destacar que cuando se tiene casi todo en contra es muy, pero que es muy difícil puntuar en primera división. Bienvenido a un nuevo vídeo. Muchas cosas en contra, demasiadas, ¿no? Lo primero que de nuevo salimos con un once completamente de circunstancias. Con el sexto, podríamos decir, medio centro, que es Alarcón, de los seis que tenemos, y con uno reconvertido, un defensa de reconvertido en medio centro. Así que ya ahí empezamos fatal el asunto. Con un extremo derecho procedente del filial y sin experiencia en primera división. Con Mabil, que todavía le queda bastante por la izquierda. Con una delantera que, quitando alguna que otra buena acción del Choco, aunque no estuvo afortunado, Lucas Pérez fallando balones o fallando goles a postería vacía. Y aportando bastante pocas cosas en ataque. Quizás lo único que podemos llegar a salvar del partido es la actitud del equipo, que en algunos momentos fue buena, cuando Sasuna nos dejó un poquito más de respiro. Y alguna que otra actuación de Conan Ledesma, espectacular. Eso sí, hay que decir que también provocó el primer partido. El primer penalti del partido y que empezó a ir a partir de ahí la cosa cuesta bajo, cuando yo creo que estaba el Cádiz jugando mejor. De momento, cero puntos en el casillero. De momento, siguen sin llegar los fichajes que todos esperamos. Los extremos, o el extremo, al menos, izquierdo, que venga a reforzar el equipo. O derecho, si puede ser. Y un delantero que ayude a los de arriba a hacer más goles, porque el bajaje es bastante bajo. Con esto, con lo que tenemos, con el ambiente que se está generando, está claro que va a ser muy, pero que es muy difícil salvar la categoría. Y eso, que solo llevamos dos jornadas. Comencemos por las alineaciones. Osasuna, que salió con su 4-4-2, que más o menos suele ser clásico como local. Con Aymar, con Comoi en banda. Un equipo muy reconocible. Moncayol, año medio centro, que hizo buen partido. Y el Cádiz, que salió con un equipo, como he comentado antes de circunstancias, con, sí, una defensa más reconocible. Ledesma, con Pasha, Pino, Chu, Luis Hernández y Zardúa en banda. Pero ya a partir del centro del campo, quitando a los dos delanteros, que sí pueden ser perfectamente titulares en el equipo, es un equipo de circunstancias completamente. Y así, así es muy complicado. El partido comenzó más o menos con el guión que yo pensaba que iba a tener, que era Osasuna intentando tener el balón, atacando, siendo muy directo y creándonos muchas dificultades. Y así fueron. Nos costaba mucho trabajo ganar los duelos. Pero, tal como fue avanzando ese primer tiempo, los primeros minutos, el Cádiz se fue quitando el acoso y empezó a generar incluso alguna ocasión de peligro, como ese disparo de Díaz Rá, que se fue arriba. Comentan que el partido no fue bueno de su equipo, pero yo creo que también parte de culpa tuvo que el Cádiz tampoco hizo mal partido del todo y supo al menos plantarle cara. Cuando estaba el partido en el primer tiempo, en el mejor momento, cuando yo veía mejor al Cádiz, llegó el mazazo del penalti en un despiste, medio rebote, medio salida un poco arriesgada del Edesma, penalti en contra del Cádiz. Podemos decir que es penalti, sí, se puede llegar a pitar ese penalti perfectamente y no lo voy a criticar por pitarlo. Lo único que pido, que cuando eso sea en contra del Cádiz, o a favor del Cádiz en este caso, que se nos pita a favor. Yo lo único que pido, tanto este penalti como el segundo, que el segundo me parece bastante menos penalti. Cualquiera de los dos, me parece bien que se piten, que se nos piten en contra, pero luego que se nos piten a favor. Lo mismo dije la semana pasada con la patada que nos dieron dentro del área, creo que fue uno de nuestros defensas, que para mí era penalti claro y no se pita. Si eso no se va a pitar, que no se nos pite nunca a nosotros en contra. Es lo único que pido. Penalti lanzado y marcado por el Chimi Ávila. Se ponía el partido, lógicamente, porque tenemos un equipo que nos cuesta generar. Esa es la realidad ahora mismo, hasta que no lleguen los refuerzos, o hasta que al menos no lleguen los teóricos titulares, porque es que faltan muchos titulares en este equipo. El segundo tiempo comenzó más o menos similar. Bueno, a primera de todas, una ocasión clarísima en el segundo tiempo de Lucas Pérez. Es incomprensible que eso nos lo marque. Incomprensible que a portería vacía no se mete un gol. Se falla, y claro, otra cosa más en contra. Si tienes la más clara del partido, más clara imposible, porque no hay ni portero en la tira afuera, pues a ver cómo vas a meter goles en primera división. Empieza más la cosa ahí, y además Osasuna tiene una clarísima, un remate de cabeza que saca a la Desma de manera espectacular. La Desma tuvo cuatro, tres, cuatro actuaciones estelares, espectaculares, que pudieron llegar a ser gol de Osasuna. El partido estaba, desde mi punto de vista, equilibrado. No había ningún equipo que mandase más o mucho, en este caso mucho más que el otro, hasta la expulsión. La expulsión fue, está claro, el jarro de agua fría al partido. Ahí ya se acabó completamente. El Cádiz se quedó sin ningún recurso. El Mister intentó hacer cambios, metió a Arzamedia, metió a Iván Alejo, metió a Negredo, quiso darle otro aire al equipo, pero esa expulsión lo frenó absolutamente todo. Lo mismo digo con la expulsión, que sí que vale, que por una protesta y una falta te expulsen del campo. Yo lo veo perfecto, siempre que a nuestros rivales también se lo hagan esta temporada. Que cuando por una expulsión y una falta en el área prácticamente del rival te expulsen a un futbolista, lo veo perfectamente, sí. Y también se lo hacen a nuestros rivales, porque si no me parecería muy injusto con el Cádiz. Una vez más, Mateo Laof, que ya nos ha liado en varias ocasiones. Por cierto, Valenciano. El partido de ahí hasta el final, pues poca historia más tuvo. Un penalti que, como ya hemos comentado antes, que metió en este caso Quique. Y ahí hasta el final, pues nada. Nada más. No pudimos hacer nada más con el partido. Una derrota más. Un partido más que se nos va. Es verdad que solo llevamos dos jornadas, que el inicio de la liga era bastante complicado. Pero ya hay que empezar a puntuar, sí o sí, en la próxima cita en casa, ante la Lady Club. Y vamos con las claves. La primera de las claves, la poca capacidad que tiene el Cádiz para ganarle duelo a los rivales. Tanto defensivo como ofensivo. Es una de las cosas a mejorar en el equipo. El equipo le faltó, desde el punto de vista, profundidad por banda. Le faltó generar desde ahí. Y quizás Iván Alejo fue el que mejor lo hizo. De poner en compromiso a los laterales suyos y sacar buenos centros para remate de nuestros delanteros. La segunda de las claves es que, de nuevo, una vez más, el centro del campo estaba completamente perdido. El centro del campo del Cádiz, completamente circunstancial, no pudo con el medio centro de Osasuna, que sí que eran los titulares. Y la tercera de las claves, una vez más, hay que nombrar a los fichajes, a los que no llegan. Creo que esto es muy importante. Tienen que llegar ya. Ya se están prolongando demasiado en el tiempo. Ya no tanto por lo de Dani Gómez, que sabéis que se nos ha ido por una mísera cantidad de dinero. A mí no me preocupa verdaderamente que venga Dani Gómez, porque tampoco era un delantero de mi agrado. Pero sí me preocupa que no venga, al menos ese extremo que necesitamos, que consiga romper defensas, que consiga generarnos ocasiones de peligro. Eso sí me preocupa bastante más. O que no venga el delantero, que verdaderamente necesitamos, que es uno que nos aporte goles y que sea capaz de sentar tanto a Negredo, como a Choco, como a Lucas Pérez. Porque las incorporaciones, los refuerzos tienen que llegar sí o sí. Y lo más triste de todo esto es que finalmente todos sabemos que no llegarán lo que todos deseamos. Así queda ahora mismo la clasificación con un Caddy de momento ahí abajo. Y probablemente, a no ser que goleen a todos los rivales que tenemos por arriba y que tienen partidos pendientes, acabaremos en descenso esta segunda jornada. Y vamos a repartir los likes, como sabéis. Vamos a dar un like a todos los que han participado y uno, dos y tres likes extra a los mejores futbolistas del Caddy en este partido. Vamos a comenzar dando un like extra a Iván Alejo. No está en su mejor nivel, no está en su mejor forma, pero aún así salió al terreno de juego y hizo lo que había que hacer. Que era crear, poner en dificultades al lateral zurdo de Osasuna. Y meter centro, intentar generar ocasiones de peligro. Alejo, cuando esté a su mejor nivel seguro, que nos sirve de muy, muy mucho. Dos likes extra vamos a dárselos a Luis Hernández, que dentro de que nos hicieron dos goles, es verdad que fueron dos goles de penalti, creo que rayó a un buen nivel y ayudó al equipo defensivamente. Y los tres likes extra, es verdad que fue héroe y villano a su misma vez, pero es que las cosas de héroe superaron a Villano, que fue a provocar un penalti. Jeremías, Conan, Ledesma, nuevamente, me pareció que fue el mejor futbolista de nuestro equipo. Y así está la clasificación del jugador like, de momento, arriba del todo, el portero. Jeremías, Conan, Ledesma ha sido el mejor jugador en las dos primeras jornadas desde mi punto de vista. Y hasta aquí, cracks. Si queréis, para finalizar un poquito del tema de los fichajes, ¿no? Que, como sabéis, hice un vídeo hace dos días donde hablaba de que los tres fichajes que quería el Cádiz, que quería el Cádiz, que esto no es, que después entra gente y dice, Diego, no has acertado, esto no se trata de acertar. Yo digo la información que hay, y la información que había era que el Cádiz, y esa la sabéis porque además no la digo yo, sino que también la ha dicho en varios medios de comunicación, el Cádiz quería o quiere a tres futbolistas. ¿Qué era? O quería. Pues ya Dani Gómez parece que se va a ir al Español, Rioja y Azdeh. Esos son los tres que quiere el Cádiz. Que Dani Gómez no llegue no significa, Diego, tú lo aciertas. Es que esto no se trata de acertar, eso se trata de dar una información y que ustedes la recibáis y ya está. No se trata de hacer una quiniela y acertar con los resultados, esto no va así. Es que de verdad muchas veces leo comentarios que me parecen súper infantiles. El Cádiz prácticamente podemos descartar a Dani Gómez, ¿no? Porque por una cantidad irrisoria de dinero se lo va a llevar el Español, de diferencia que teníamos con el Levante. Y los otros dos son Rioja y Azdeh. Está claro que si por una cantidad irrisoria no viene Dani Gómez, a mí, sinceramente, aunque el Cádiz vaya, y lo he dicho en otras ocasiones, su plan A ahora mismo es traer a Rioja, si hay cantidades altas de dinero por medio, yo creo que finalmente no vendrá. Esto es opinión, no es información, es simplemente la sensación que a mí me queda personal. Y es que si hay que hacer una inversión grande, el Cádiz finalmente no entrará en puja porque parece que desde la directiva o desde Vizcaíno como presidente no quieren hacer inversión económica para el equipo. Y Azdeh, bueno, si es una sesión en buena cantidad económica aceptable o que lo vea Vizcaíno aceptable, pues igual sí nos viene este fichaje. Estos son sensaciones. La información es una. La sensación mía o la opinión mía es otra. Una cosa es lo que informo, ¿vale? Para que algunos lo tengan en cuenta, porque de verdad es que a veces creo que hay gente que le cuesta mucho trabajo entender las cosas. La información es que el Cádiz iba a por esos tres futbolistas. Que el Cádiz deseaba incorporar a esos tres futbolistas. Ahora otra cosa es la opinión. La opinión primera, que a mí Dani Gómez no me gustaba, que me da igual que venga o que no. La segunda es que es Rioja, me gusta muchísimo, pero que el Cádiz al final no se va a hacer cargo. O no va a pagar lo que están pidiendo por él. Y que Azdeh quizá esté un poco más cerca por el tema de que es una sesión y económicamente pueda ser más factible. Y también creo que es un futbolista interesante que nos puede ayudar. Hasta aquí, cracks. Hasta aquí el vídeo. Nos vemos una horita en un vídeo nuevo. Seguramente ya sea un directito hablando, a no ser que surja alguna noticia de última hora, un directito hablando del uno por uno y del mercado de fichaje. Y es Cádiz. Oye.